Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresamos. Luego el tiempo del misterio llega a las ondas en vuestra casa. En la tuya, la de la radio, aquí en Radio Nacional, llegando a todos los rincones del mundo, desde aquí, desde España. Saludos para todos los que nos seguís en directo ahora en la sintonía de Radio 1, Radio 5. A todos los que estáis en el trabajo, disfrutando de la radio, en las carreteras, hospitales, cuerpos de seguridad, vigilantes, conductores. Y a todas esas personas que la están viviendo a la madrugada en nuestra compañía, saludos. Y también a todos esos cientos de miles de personas que descargan nuestro programa a través de este invento, que es el podcast. Y los que estáis fuera de nuestras fronteras a través de la radio online. Nos queda todavía una hora en la que va a haber unos cuantos temas. Y cambiando un poco el plan que tenemos, vamos a contarnos algunas de esas historias en las que el más allá nos llama. David, quizá una de las cuestiones raras que tiene que ver con ese más allá que te llama, que casi siempre son cosas esperanzadoras o que te aclaran momentos de tu vida, son esas llamadas, esas grabaciones que mucha gente ha recibido con un familiar fallecido. Sí, hay dos tipos, ¿no? Por diferenciar o por resumir mucho. Están efectivamente esas llamadas más este tipo esperanzador y otras llamadas que son bastante desconcertantes, ¿no? Hay muchos casos, me da miedo contar alguno porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? Sea breve porque tenemos dos casos para contar y tú te enrollas. Claro, lo sé, lo sé por eso, por eso, pero que me das paso. Espera un poquito, espera un poquito. Laura, buenas noches. Buenas noches. No quería hablar, Laura. Hola, Laura. Trabajas en un hospital, ¿no vamos a decir en cuál? Sí, a 22 años en urgencias, en turro de noche. Los médicos y las enfermeras tenéis que haber vivido cosas súper increíbles. Vivís constantemente cosas, nos llegan algunos ecos, ¿no? De cosas muy extrañas en los hospitales, ¿no? Bueno, no tan extrañas. Yo creo que el personal sanitario tiene muy aceptado que hay algo más después de la vida. Sí. Sí. Tú me contabas una médico que no quería entrar en un quirófano. Sí, no, porque la médico de guardia al lado del quirófano estaba la cama donde dormía. Ella no creía, evidentemente, en nada, pero una noche tras otra bajaba urgencias y no podía dormir, que había ruidos en el quirófano, hasta que le comentábamos, porque cuando subíamos a buscar material, nosotros también lo habíamos escuchado. Venía muy relacionado con muertes en el quirófano. ¿Qué escuchaba? Durante el día, ruidos, movimiento de material quirúrgico. Lo que pasa es que ella no creía, pero lo estaba escuchando y lo vivía, con lo cual empezó a tener miedo. La sensación de que hubiera una presencia, es decir, hay alguien, seguro que hay alguien, y le abrías el quirófano, no hay nadie. Pero los ruidos... Sí, tuvimos una paciente que estaba... Y no quería hablar, pero cómo se está animando ya, ¿eh? Una paciente que tenía un cáncer terminal, que tenía perfectamente la cabeza, era un cáncer... Y bueno, su familia la venía a ver cada día y su marido había venido a verla en la tarde y yo estaba en el turno de noche. Las dos de la mañana nos llamó, que su marido había estado en la habitación, se había despedido y que su marido se había ido. Bueno, pensamos que la noche, que si se había descentrado... Espera, voy a resumirlo, voy a meterlo en mi cabeza. Estaba malita y de repente dice que su marido había venido a verla. Sí, nos llama a las dos de la mañana, que su marido había ido a despedirse, como si hubiera muerto. Y claro, pensamos, se ha desorientado, es la noche... Y en la mañana a las ocho, cuando vino su hija, vino a notificarnos que durante ese día no iban a estar porque su padre había fallecido en el accidente de coche una vez había salido del hospital. La leyenda continúa. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. David, levanta la mano, ¿quieres decir algo breve? Sí, 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 sí. ¿Ya que se había animado a hablar Laura? Claro, pero era una pregunta precisamente a Laura. Entonces, experiencias como las que hemos narrado antes de Luis, que nos contaba ya de José Manuel, de ese enfermero que se encontraba con... Perdón, con ese paciente que se encontraba con el enfermero hasta cierto punto fantasma, son más habituales de lo que puede parecer. Muy habituales. En Terrassa hay un hospital que tiene una habitación que enfermería manda a los nuevos porque siempre sabe que va a tener algún problema en esa habitación. ¿Problema qué significa? Que habrá ruidos, que crees que te han llamado, problemas con el tic de llamadas, que llama y no hay nadie. Pero bueno, está el lampista que va, revisa. ¿Estáis convencidos que existe algo más después de la vida? Sí, 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 convencidísimo. No le dejo hablar mucho a David porque si se pone a preguntarte no nos cuenta otra invitada que tenemos que enseguida nos va a contar su experiencia. En tu libro, David, recoges el caso de Olivia que está aquí con nosotros. Preséntanosla y que ella nos cuente un poco su experiencia. Pues efectivamente, una de las protagonistas absolutas de este libro y el caso que a mí más me ha marcado en lo que respecta a lo que antes hablábamos de poner en jaque mis anoescepticismos precisamente son experiencias como las de Olivia. Primero, por lo que cuente. Segundo, porque me lo cuente una persona que es de mi absoluta confianza. Y es algo que, bueno, es tan esperanzador como inexplicado, al menos bajo mi punto de vista. Cuéntanos, Olivia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo llevaba un tiempo bastante enferma y necesitaba el trasplante de dos órganos. ¿Se puede saber cuáles eran? Sí, el riñón y el páncreas. Iba a ser un trasplante simultáneo porque yo lo elegí así, esa modalidad. Eso significaba que tenía que ser de un mismo donante. Es un trasplante muy complicado, tanto porque no suele haber donantes válidos como por la mortalidad, ¿no? Bueno, sobre todo por el tema del páncreas, porque el tema del riñón está muy trillado y es un trasplante muy normal. Entonces, bueno, yo ya llevaba un año prácticamente con la diálisis y tal y en ningún momento de todo el tiempo que duró mi enfermedad y en el que estuve decayendo, porque según los médicos me quedaban meses de vida, aunque mi apariencia no era para nada la de una persona que se moría, pues en ningún momento yo tuve ningún sueño sobre el tema del trasplante. Yo lo tenía muy asumido, tenía asumido a que me moría, bueno, era una cosa... ¿Lo aceptabas? Sí, sí, lo aceptaba. De hecho, era un pensamiento que tenía todos los días de mi vida. O sea, durante ese tiempo, fue un periodo de casi cuatro años y lo tenía asumido. Entonces, bueno, me llamaron durante X meses, desde que yo entró en la lista para trasplantar, me llamaron tres veces. Entonces, las tres veces fueron fallidas, las dos primeras fui como segunda opción, la tercera fui como única opción y, bueno, al final el páncreas siempre fallaba, siempre había alguna venita o algún detalle que no servía, aunque el órgano era bueno para la persona que lo había perdido. Total que es una situación muy estresante y tanto por mí como por mi familia decidí cogerme unos días de vacaciones. Entonces, lo dije a los médicos y durante esos días yo no contaba en la lista. Me dijeron, cuando vuelvas nos llamas. Dije, vale. Entonces, tal que un lunes, la madrugada de un lunes, lo que sería acostarte el domingo por la noche y amanecer el lunes por la mañana, yo tengo un sueño, un sueño muy lúcido, totalmente lúcido. Sí. Yo en ese sueño lo que veo es una... Yo estoy soñando y de repente es como que el sueño se interrumpe y aparece una neblina y en esa neblina una mujer. Que tú reconocías, veías claramente. Sí, sí, perfectamente. O sea, yo todo y además recuerdo... Podría dibujártelas, podría decirte palabra por palabra lo que ellos me dijeron. Esta mujer como que entra en mi sueño y me dice, Olivia, ya tenemos tu trasplante. Claro, para mí era muy duro aceptar que alguien se tenía... Se te escucha por aquí. Que no se están enterando, que se os oye. Para mí era muy duro el pensar que alguien iba a fallecer para darme la oportunidad de yo seguir viviendo. Aunque médicos, enfermeras y todo el mundo me había dicho, Olivia, no es tu culpa que la gente muere. Mueren todos los días, es cierto. Y encima dan un regalo maravilloso como es la vida para otros. Yo siempre tuve en mi cabeza un dolor. Y mi corazón un dolor muy grande de pensar que para que yo pudiera vivir, otro se tenía que morir. Pero si te aparece esa persona, te decía... Se me aparece la enfermera, bueno, enfermera. Yo la identifico como una enfermera por como ella viste. Viste la típica pijama de enfermera blanco. Y bueno, esta persona me dice, el miércoles, este miércoles te van a hacer el trasplante. Digo, vale. Yo me siento muy mal, muy triste. Todos los sueños. Todo eso había ocurrido en los sueños. Todo está en el mismo sueño. Vale. Y me siento muy triste y de repente da paso a una muchacha que también sale como una neblina. Recuerdo cómo iba vestida, cómo era ella. Y se acerca a mí. Y yo agacho la cabeza porque me siento avergonzada. Sé que ella es mi donante. O sea, nadie me lo dice. En ningún momento de hecho hablamos porque todo es mental. Yo sé lo que ellos sienten y ellos saben lo que yo siento. Ya. Y ella me transmite que está feliz porque para ella es importante el hecho de que para mí sea importante lo que ella sienta. Que yo valore el que ella quiera, que yo tenga sus órganos y que yo los vaya a cuidar. Que los vaya a cuidar. Es muy importante para ella. Entonces ella como que me dice, está de tranquila, porque yo quiero que los tengas. Y me vuelven a reiterar que es el semiercoles y también me advierten, vas a tener problemas después. Muchos problemas de salud. Pero el trasplante vas a ir bien, ¿no? En un principio. Sí, el trasplante sí. Espera. ¿Y qué ocurre, Olivia? Pues yo llego de las vacaciones, llamo por teléfono a los médicos para avisarles. Ese mismo lunes, de hecho. Bueno, el sueño me impactó tanto que yo lo conté. Lo conté a familia, lo conté a amigos. Y bueno, pues parecía un sueño más. Vuelvo a mi casa, llamo a los médicos para decirles que ya estoy disponible para que me vuelvan a reincorporar a la lista. Y el martes a las 4 de la tarde me llaman por teléfono y me dicen, Olivia, tengo tu trasplante. Y digo, hombre... Y me dicen, sí, sí, esta vez sí. Tenemos tu trasplante. Digo, bueno, vale. Digo, ¿y como segunda opción? No, no, vas como única opción. Vale. Total que yo voy allí, llego a las 7 de la tarde y me preparan. Y más o menos a las 10, 11 de la noche era la hora en que, por las anteriores ocasiones que había ido, que siempre había sido más o menos las mismas horas, a la hora en la que ellos ya sabían con seguridad si ese páncreas y ese riñón eran válidos. Entonces el médico, muy contento, me dice, Olivia, que es perfecto, es perfecto. Se te va a hacer el trasplante. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo para mí, entonces no va a ser. No va a ser porque el sueño es un miércoles. Te habían dicho que era un miércoles. Era un miércoles. Pero, ¿qué ocurre? Algo muy curioso, pero es que ese día había un partido importante de fútbol. Y por unas cosas y otras, se detrasa el trasplante hasta las 3 de la madrugada, que ya estamos en miércoles. El trasplante fue increíblemente bueno. Los médicos salieron muy satisfechos porque un trasplante que podía durar de 10 a 12 horas había durado solo 7. Los órganos salieron funcionando conmigo. O sea, en el mismo momento que me los pusieron, ya salieron funcionando. Y el trasplante ha sido excepcional, buenísimo. Siguen funcionando, están perfectos. ¿Cómo me alegró? ¿Tuviste una visita del más allá? ¿O el más allá te visitó? Mira, por circunstancias, a los dos días del trasplante, yo compruebo que mi donante es esa chica. Yo sé cómo se llama esa chica. Y yo sé quién es esa chica. David, sacamos conclusión. ¿Tienes algo más que contarnos, Laura, qué te haya pasado, te hayas acordado? Tenemos tres minutitos para terminar porque si no luego... No da tiempo. Habías hablado mucho. Si quieres contarnos algo tú. Mira, una anécdota. Venga, rápido. Yo decía de irse o no irse. Nosotros nos llegó a urgencia una señora con paro, en paro cardíaco, que en ningún momento nos vio, la reanimamos, subió a la UCI, y a las tres, bueno, horas después subimos a verla, a ver cómo estaba, porque había recobrado la conciencia. Subimos un grupo de cinco, a tres nos reconoció, para ella éramos ángeles, que habíamos estado en una sala, que describió la sala, nos conoció a cada una de las tres, que la habíamos reanimado, y ella no nos había visto nunca. Con lo cual, nos había visto, pero no estaba allí. David, sacamos conclusiones. Sí, quería matizar que cuando Olivia comentaba que cuando tiene esta experiencia, este sueño, lo comento con familiares y amigos, es decir, que yo fui uno de ellos. A mí me lo contó. Si yo puedo dar fe de que el sueño fue, tal y como ella lo narra, días antes del trasplante. O sea, que me parece muy significativo, insisto, son de estos casos, entre muchos otros que aparecen en el libro, que a mí me llaman muchísimo la atención, casos que tengan que ver con portergays, con Santa Compaña, con ovnis, con incluso secretos de Estado y otros asuntos, que considero que siguen estando ahí, que siguen siendo, en la gran mayoría de los casos, bajo mi punto de vista, inexplicados, y que a mí, particularmente, me siguen haciendo ir día a día, pues recopiando este tipo de casos a poder ser sobre el terreno, y esta clase de vivencias que me siguen pareciendo absolutamente fascinantes. ¿Tienes miedo a la muerte, Lidia? No, para nada. Al contrario. Para nada. O sea, la tengo totalmente asumida. ¿Y tú, Laura, estás convencida que hiciste algo más allá después de esto? Sí. Vale. Es un lujo, ¿eh? Tener aquí a dos testigos, aquí en directo, que no son los típicos casos enlatados que traemos, sino que están aquí y lo cuentan directamente. David Cuevas, creo que presentas el libro Dosieres de lo Insólito, ¿no?, en Guadalajara. Sí, pues mira, este próximo miércoles 15, en Guadalajara, en la librería Lua, a partir de las 7 de la tarde, esto está en el calle Virgen de la Soledad, número 14, pues estaremos presentando el libro, estarán por ahí compañeros como Juan José Antiezoro, Ángela Arroyo y Pablo Franco, para presentar este Dosieres de lo Insólito, que está lleno de casos absolutamente fascinantes, tanto de testigos como de auténticos baluartes de lo desconocido, que nos cuentan cosas, como decíamos antes, fascinantes. Gracias por haberla contado. ¿Fórmula de contacto contigo? Si te quieren pasar alguno de los casos que hemos estado recibiendo, el teléfono está echando chispas. Sí, por favor, importantísimo. Como correo electrónico, todo junto, davidcuevasespacioenblanco arrobajemael.com Repito, davidcuevasespacioenblanco arrobajemael.com para contarnos todo ese tipo de casos o de vivencias personales que hayan tenido que ver con esto, que algunos llaman lo insólito. Gracias, Laura, por habernos contado los casos. Gracias, Olivia. Gracias, David. Te veo prontito. Sí, hasta pronto. 3 y 22, 2 y 22, son así las canarias, el espacio en blanco sigue. Nómadas, con Álvaro Soto. La ciudad holandesa de Utrecht celebra el 300 aniversario del famoso Tratado de Paz. La recorrerás por sus canales. Por ejemplo, pueden ir con un barco y es también posible barco de pedales. Y hacia la costa, La Haya, ciudad de diplomáticos, jueces y amantes del mar. Hay muchas escuelas para practicar sur y numerosos chinguitos, como puedes ver, que eso seguro que la gente tampoco se lo espera de la playa de La Haya. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco con Miguel Blanco de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo en Radio Nacional. Un saludo desde Tepoztlán, en México. Un bello pueblo enclavado en un cerro, un cerro mágico que tiene una pirámide, una pirámide teposteca. Aquí hay algo mágico, desde luego. Y no sé cuánto tiempo me quedaré. Un año, dos años, no lo sé. Desde Vigo a México. La verdad, esto es increíble. Un saludo, amigos. 13 y 24 eran nuestros oyentes y esos que viajan por el mundo. En este momento teníamos que conectar con Barcelona, con Ramón Álvarez, uno de nuestros colaboradores para tratar de definir un misterio que está en los cielos pero por culpa de David y Ramón no hemos podido tener de rehacerlo. Lo haremos la semana que viene y nos vamos a conocer algunos hombres buenos. 900, 137, 137 en nuestro teléfono. Algunos hombres buenos que todavía existen. Escuchad. Gracias. 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 De repente todo es alegesito o la vida luego al final te recompensa ¿Cómo funciona esto? Bueno, puede que los hombres buenos sean menos noticia, nosotros no nos enteramos normalmente de que circulan a lo mejor miles de coches por Madrid todos los días sin que haya problema de lo que damos noticia de los atropellos y de los accidentes. Es noticia, pero eso solo sabemos los que tenemos alguna sensibilidad con el mundo de la información. Y a veces existe esa tentación de llevar y darle una especial énfasis a esos comportamientos un tanto extravagantes. La maldad es muy extravagante. Mientras que la bondad muchas veces es lo normal en muchas personas. Pues vamos a buscar un poco de bondad en este mundo nuestro. Vamos ese tiempo de la guerra civil. Bueno, todas las guerras son tremendas, pero quizás esta nuestra fue más tremenda todavía y de locos, ¿no? Familias separadas, de repente te tocaban un bando y en otro. No importaba qué ideología tuvieras y te había tocado ahí, estabas ahí, ¿verdad? Sí, esta guerra civil nos marcó profundamente. La idea de guerra civil y la guerra civil en sí mismo no fue una novedad del siglo XX. Ya había habido en el siglo XIX guerras civiles en España, como sin ir más lejos, las guerras carlistas. Pero ninguna nos marcó tan profundamente como esta guerra de 1936 a 1939. Todavía a estas alturas, ya son 80 años del comienzo de aquella guerra, pues una reflexión de tipo moral y de tipo político como la que yo pretendo hacer en mi libro es todavía necesaria, es todavía conveniente para saber el límite en el que nos movimos los españoles en aquella época. Digo, no nos movimos, yo no había nacido, ¿eh? Ya. En alguna parte de tu libro dices que las guerras sacan lo peor del ser humano, pero también en algunos casos lo mejor. Vamos con algunos de estos ejemplos. Hablas de militares en principio. Sí. Por donde tú quieras. La guerra civil en principio fue una sublevación militar, básicamente fue una sublevación militar que si hubiera, si se hubiera desarrollado conforme a lo que creían los militares que se sublevaron, quizás hubiera derivado en una solución muy rápida, se hubiera colapsado el Estado, los militares hubieran controlado las principales ciudades, fundamentalmente Madrid y Barcelona, y aquello habría, se hubiera convertido en algo más parecido a los pronunciamientos que hubo en la España del siglo XIX, con cambios de gobierno, que a un conflicto como el que tuvimos. También digo yo en el libro que claro que nadie se dio cuenta de que allí lo que comenzaba era una guerra civil, incluso sabemos perfectamente que en los primeros meses hay un cierto convencimiento de que aquello va a durar poco, de que para Navidad ya está acabado aquello, duró casi tres años. ¿Y los militares fueron el primer ejemplo de hombres buenos, tanto de un bando como de otro? No, los militares para mí simplemente son el primer colectivo en el que yo me fijo para encontrar esos hombres buenos. Hubo muchas personas, como tú dices, que realmente muchos militares que se vieron obligados a combatir en uno y otro bando simplemente por donde les tocó en el momento de la sublevación. O sea, yo tengo una especie de complicación cuando hablo de la guerra civil porque tengo pocos verbos para manejar, para decir dónde dónde estaba cada uno. Puedo usar el verbo pillar, la guerra civil le pilló, la guerra civil le sorprendió. Pero no tengo un exceso de verbos para esa situación. Y esa situación significa que los individuos se encontraron de pronto con un conflicto que en muchos casos les desbordaba. Muchos militares que estaban en Madrid pues encontraron una situación de ser leales a la república. Algunos lo fueron realmente, otros mantuvieron ahí una actitud como de resistencia pasiva. Algunos no se incorporaron a los cuarteles. Bueno, pues ahí hay una serie de situaciones de personas obligadas por el sitio en el que te pilla. Eso es lo que llamamos los historiadores de la guerra civil, llamamos la lealtad geográfica. O sea, muchas personas estuvieron en el bando que les tocó por el sitio donde estaban el día 18 de julio. A nivel histórico parece que los primeros momentos de la guerra sirvieron para, bueno, hacer un montón, bebe agua si quieres, ¿eh? Hacer un montón de desmanes. Hubo crímenes por un lado y por otro, ¿no? La gente saldaba sus cuentas, las que tenían pendientes, aunque fueran por territorios, por líneas lindes de tierras, si tenías un poco de ojeriza al vecino le decías caña y a por él, ¿no? Sí, hubo muchas venganzas, muchas rencillas personales que afloraron. Normalmente, no sé si se pierde a veces de vista que lo más violento, el mayor porcentaje de crímenes y de violencia de la guerra civil correspondió fundamentalmente a los primeros meses de la sublevación. En los otros dos años de guerra, o mejor tres, 37, 38 y en los primeros meses del 39, ese clima de violencia casi desapareció. O sea, que a veces pensamos que todo eso fue durante toda la guerra civil. No, fue al principio. Fue al principio. Fue al principio en los dos bandos. Y en los dos bandos porque además hubo falta de dirección política y militar. Básicamente, la tranquilidad vino en un caso con la constitución del gobierno de Largo Caballero en el sector republicano y por otra parte con la selección de Franco como al frente de la sublevación a partir del 1 de octubre. O sea que, a partir de ahí, la violencia esa desatada se corta de una forma bastante radical. Espacio en Blanco, esta noche tratando de buscar algunos hombres buenos en nuestra historia reciente. Y esta noche con Octavio Ruiz Manjón, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Historia Contemporánea. Vamos con casos. Julián Besteiro. Hubo una película, la lista de Slinder, creo que se llamaba, no sé si pronuncio bien, que era un ejemplo de alguien que de repente se juega la vida por salvar a los judíos. En España también ha habido este tipo de ejemplos. Son los que yo he buscado en el libro, quizás tan sistemáticamente como en la película esa, pues lo más cercano que yo podría encontrar más que Besteiro sería a lo mejor este Melchor Rodríguez, que ya hablaremos después. No, Besteiro fue una persona que está en Madrid que percibe que la guerra es una atrocidad, que percibe que la guerra es un fracaso colectivo de todos los españoles y que no se quiere involucrar en el conflicto porque además es una persona que ve desde muy pronto que la República está abocada al fracaso. Y lo que hace es estar en Madrid, sigue en Madrid y comprometerse muchas veces con mejorar la condición de vida de las personas que tenía en su entorno en la medida en que él podía. Y lo que hace después ya a última hora, que eso a mí me parece valioso, es tomar la responsabilidad política de acabar con la guerra en un momento en el que el sufrimiento ya parecía intolerable para la población madrileña. En ese sentido, él se esforzó siempre por la paz, por encontrar soluciones. Y era una persona, él era socialista desde el punto de vista político moderado y lo que trató de encontrar soluciones y siempre estuvo seguro. Nunca se le pasó por la cabeza que él pudiera ser víctima de la represión de después de la guerra. Y sin embargo lo fue, porque los vencedores no tuvieron quizá la magnanimidad suficiente para apreciar la actitud de Vesteiro durante la guerra y sobre todo en ese último mes del conflicto. Lo condenan, la justicia de los vencedores lo condena, no es condena a muerte, es una condena a una larga prisión de 30 años, que de hecho no llega a cumplir porque al cabo de año y medio, en el verano del 40, muere en la cárcel de Carmona. Después algún gerifalte franquista, posteriormente me estoy refiriendo a Serrano Súñez, reconoció que la condena de Vesteiro y la muerte de Vesteiro fue un sacrificio inútil, estúpido. Yo recuerdo haber escuchado de mi abuela y algunos antecesores por ahí que contaban historias, por ejemplo León o en Palencia, de cómo algunas familias se habían escondido a republicanos o dependiendo del bando uno y otro, en sus casas para que no les pillaran y no les mataran. Muchos ejemplos de estos hay. Hay muchos. Jugándose la vida ellos mismos, porque si les pillaban con ese fugitivo, con ese refugiado ahí en su casa. Hay muchísimos y además tenemos, y está documentado, hay libros sobre esto, de personas que siguieron escondidas después de la guerra durante muchos años. Todavía a comienzos de los 60 me parece que aparecen personas que han estado escondidas por temor a la represión. O sea, esa idea forma parte de las personas que se encontraron obligadas en uno u otro bando pues a tener que refugiarse para salvar la vida. Ese es un capítulo realmente que tiene que ver con esto, con la lealtad geográfica. Y por otra parte, los que no se ocultaron y consiguieron cambiarse de bando, hay un libro muy brillante sobre este tema que se llama Desertores, constatamos que muchas personas desertaron de un bando y del otro, pero no por motivos ideológicos. Desertaron sencillamente porque sus intereses estaban en el otro bando. Allí estaban a lo mejor sus padres, allí estaba su familia, allí estaba su novia, allí estaba el campo de la familia donde tenían que hacer la cosecha. Y en el momento de la cosecha o la vendimia o lo que tocara, pues se sentían complicados a estar en el otro lado. No había tampoco muchas razones ideológicas en personas que ni eran ni de derecha ni de izquierda, simplemente no estaban en el sitio que les correspondía estar. Eso es muy llamativo. Te dejo de beber agua. Vamos con casos, ese caso que me decías, un torero, Melchor Rodríguez, que estaba en Madrid. Sí, bueno, llamarle torero a él le hubiera estimulado mucho. Quería ser torero, ¿no? Quiso ser torero, fue banderillero, tampoco cuajó como banderillero, era un trabajador afiliado al anarquismo madrileño con una cierta responsabilidad política y que es una persona realmente llamativa. Yo no soy el que lo ha descubierto. Hay una novela estupenda que se llama El Ángel Rojo. Le llamaban así, ¿no? Porque ese fue el apelativo que le dieron en el Madrid de la Guerra. Pero que este se dedicó sistemáticamente a salvar personas. Lo primero que hizo fue apropiarse de un palacio de Madrid, del viejo Madrid, el palacio del Marqués de Viana, que está detrás del palacio de Santa Cruz, y que ahora es del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo usa el ministro, y hacer allí aparentemente una checa anarquista. Pero en esa checa, en vez de que sirviera para asesinar gente o para detener gente, la checa esta le sirvió a Melchor Rodríguez para salvar a muchas personas. Y después, al cabo de unos meses, le nombran algo así como director general de prisiones de la zona centro, de la zona de Madrid, y desde allí se dedica a salvar vidas. Primero, evitando los paseos nocturnos. Él da la orden de que a partir de una determinada hora de la tarde no sale nadie de la cárcel. Y nadie va a salir de la cárcel de madrugada expuesto a que lo mate una patrulla del amanecer. Sino que hay una especie como de toque de queda en las cárceles y de allí no sale nadie. Bueno, pues él salvó muchas vidas en cárceles de Madrid, en cárceles de Alcalá de Henares, de la zona de Madrid, y de hecho es una persona que para los asesinatos de Paracuellos, que detiene los asesinatos de Paracuellos. Y cuando te interesas en el porqué, ¿de por qué hace eso? ¿Por qué lo hacía? Te pregunto. Pues por pura humanitarismo. Humanitarismo de inspiración anarquista. Sencillamente ve que lo que se está imponiendo es un clima de violencia y de asesinatos, con el que no está de acuerdo. Pero tampoco hay que buscar unas razones extremadamente sofisticadas para ese comportamiento. Él simplemente lo siente eso como un asesinato y se dedica a salvar vidas. Bueno, en algún momento me parece que él reclama que salvó a 20.000 personas. Es difícil. Esa estadística es muy difícil de hacer. Pero salvó sistemáticamente a todas las personas que pudo. Juan Peset era un catedrático de la Universidad de Valencia, en donde fue rector de la universidad. Era un universitario muy prestigioso en Valencia. Era un hombre republicano y de izquierdas. Pero ojo, porque es que en esa época a las personas de izquierdas se les adjudica inmediatamente el adjetivo marxista. Bueno, no era necesario ser marxista. Se podía ser de izquierdas perfectamente sin ser marxista. Juan Peset no era marxista. Lo que pasa es que después en la represión y en los documentos judiciales no se distingue casi nunca eso, sino simplemente todo lo que es republicano, todo es marxista. Juan Peset no lo era. Era un republicano, en concreto, de Manuel Azaña, que era un partido republicano de izquierdas, de carácter burgués, de clases medias, de personas de profesiones liberales, catedráticos, abogados, médicos. Pues ese era el tipo de persona que lógicamente él entiende que la legitimidad está con la república y que apoya a la república de una forma permanente a lo largo de la guerra y que será detenido. El ejemplo de Peset es el de tratar de hacer, fundamentalmente a través de lo que él era de médico, de hacer una gestión humanitaria. Y de hecho, Peset es una víctima más bien de las venganzas profesionales de algunos médicos valencianos después de la guerra. Ya, pero se sabe que salvar a vidas él también. Sí, sí. De forma directa me refiero. De todos no tengo la misma documentación, pero de la actitud de Peset de salvar vidas y de estar a favor. Muchas veces las personas que más se benefician de estas actividades, pues a veces son religiosas. La verdad es que los religiosos y los curas murieron en gran cantidad. Pero la protección, por ejemplo, de mujeres religiosas, eso está clarísimamente documentado en Peset. O un gesto tan simbólico como es salvar la imagen de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Bueno, es una pura imagen, pero es una imagen también con una fortísima carga simbólica. Y en ese sentido, Peset no tiene duda de que dejar que unos salvajes asalten el santuario, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde está la Virgen de los Desamparados. Y a lo mejor incendien la imagen, le parece una salvajada, y él colabora para ocultarla. Bueno, son signos que vas acumulando del comportamiento de una persona a la que, sin embargo, una vez terminada la guerra, lo van a detener y lo van a tratar como un peligroso marxista y enemigo de España, hasta el punto de que primero lo condenan a muerte, pero con la sugerencia por parte del tribunal de que se le indulte. Y hay algunas personas que hicieron la gestión para que se hiciera un segundo juicio en el que se le condenó a muerte y se llevó a cabo esa ejecución. El capítulo que yo dedico a Peset comienza con la carta que Peset dirige a su mujer, que es una carta emocionante, impresionante. Más ejemplos de hombres buenos. Mujeres. Quizá alguien que tú llamas la viuda coraje. Hubo mujeres también que, aunque no recoges tantas en tu libro, que se esforzaron por salvar a los demás o por sacar la bondad en medio de aquella locura de odios y enfrentamientos, ¿no? Sí, hay menos mujeres. Pero hay un dato que es estadístico, clarísimo, para entendernos qué pasa. Durante los años de aquellos de la República, en España se eligió a mil diputados. Mil personas que fueron diputados de diversas provincias. Bueno, de esos mil diputados, solo hay siete mujeres. O sea, estamos en el 0,7%. ¿Qué significa? Que la mujer es mucho menos visible. Ya. Y que, por lo tanto, es mucho más difícil encontrar testimonio. Yo nunca he tenido duda de que debió haber centenares de mujeres a las que les corresponde perfectamente el calificativo de buenas. Confuso el ágito. Quiero decir buenas, moralmente, ¿no? De bondadosas. De bondadosas. No tengo ninguna duda. Pero son menos visibles. Entonces, es más difícil encontrar a ese tipo de mujeres, pero por los testimonios indirectos de mujeres en la retaguardia, ayudando a los maridos, a los novios, a los hijos, intentando arreglar la situación, pues yo creo que se cumple un dicho de una norteamericana que decía que la guerra no es negocio de mujeres. O sea, yo creo que en esa repugnancia abierta a la guerra y al derramamiento de sangre, las mujeres tuvieron que jugar un papel importantísimo. Lo que pasa es que no es fácil encontrar esos testimonios. He ido espigando unos y otros, a veces parciales. Luego vamos a hacer un llamamiento de nuestros oyentes para que si hay alguien que tenga datos, te lo cuente. Pero dime el caso de que sea a punto de terminar. Mercedes-Sanz Bachiller. ¿Qué hizo esta mujer? Mercedes-Sanz Bachiller es... El 18 de julio era la mujer de Onésimo Redondo. El 20 de julio era la viuda de Onésimo Redondo. Cuando era la mujer de Onésimo Redondo, era una señora de Valladolid que prácticamente iba a embarazo por año y que tenía, no me acuerdo ya si tres o cuatro hijos y uno que venía. A los dos días se convierte en viuda porque han asesinado al marido en una escaramuza que hubo en el frente. Y esta mujer, de pronto, de ser la mujer de una ama de casa con un horizonte familiar y económico y profesional despejado porque era una persona con medios, se encuentra de pronto con la obligación moral de ponerse a servir a la sociedad de alguna manera y ella a lo que se orienta es a atender a aquellas personas que van a pasar dificultades en el invierno a alimentar, a crear comedores de carácter social. Es una persona a la que la guerra realmente la transforma profundamente. La convierte primero en viuda pero en vez de irse a su casa y ponerse a llorar, lo que hace es ponerse en la calle y ponerse a ayudar a un sector de la población que eran niños y personas necesitadas de atención social en aquellos años. Me parece que lo de Viuda Coraje se lo merece. Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Habría muchos otros ejemplos. No sé si hasta ahora has dado más del bando republicano o del bando nacional supongo que también habría muchos hombres buenos, ¿verdad? O muchos ejemplos de hombres buenos. Yo no he ido a la búsqueda del empate. O sea, no quería hacer un libro en el que te quedara en la equidistancia completa. Me da la impresión de que saco más ejemplos del bando republicano. Me ha parecido eso pero también hay del otro. Pero por supuesto que hay del otro. Y es una cuestión de acceso a la documentación y quizá en el bando republicano hubo más margen para la espontaneidad y los comportamientos un poco extraordinarios a lo mejor que en el bando sublevado que era un estado mucho más fuerte mucho más socialmente ejercía una mayor presión. Pero no porque no lo hubiera. Es decir, la figura dentro del en el bando franquista la figura de un Manuel de Falla que es un artista que sin embargo se conmueve por el hecho de los asesinatos y hace todo lo posible para evitar que se sigan produciendo esos asesinatos que él ha vivido en Granada empezando por el de su gran amigo Federico García Lorca pues me parece un ejemplo. Ya digo que no he ido buscando el equilibrio absoluto pero creo que sí. Octavio, que sí para terminar. ¿Qué lección sacamos de todos esos ejemplos? Bueno, la lección que yo saco es el reconocimiento de la libertad del individuo el poder esperar siempre lo mejor del individuo aún en las situaciones más lamentables. O sea, que no es que no hay que ampararse en el todos lo hacen para adaptar tu comportamiento a ese todos lo hacen y que hubo muchas personas que lo vieron con claridad que el todos lo hacen o la obediencia de vida que es un concepto muy específico de los militares eso no es razón para actuar contra la propia conciencia y que un individuo pues siempre tiene recursos. En algunos casos estas personas de las que hablamos hicieron cosas extraordinarias en otros casos hicieron digamos lo que pudieron no mucho pero por lo menos demostraron que no estaban de acuerdo. Ya. También dedicado a toda esa gente anónima todas esas personas anónimas que sabemos que en multitud de pueblos de España en uno y otro bando ayudaron a sus familiares a refugiados a... Eso es muy difícil de encontrar testimonio ojalá pudiera yo encontrar testimonio de personas que me los hicieran llegar en mi... Déjame que ponemos un poquito de música casi para despedirte y damos una forma de contacto y el llamamiento si tenéis alguno de estos ejemplos de hombres buenos en el... Gracias. Gracias. Y después de esta lección de hombres buenos tenemos tiempo todavía buena noche Rosa Hola, buenas noches Miguel Para dos comentarios y dar los ganadores de este... de esta semana Pues ha sido una noche muy movidita en las redes sociales el teléfono no ha dejado de sonar tampoco porque son muchos los oyentes que quieren contarnos sus historias que se han sentido identificados con muchas de las cosas que se han contado esta noche en el programa y además historias relacionadas pues con la Ouija con seres extraños extrañas figuras con las que se han encontrado incluso temas denunciados a la policía y que aparecieron en la prensa en su momento entonces decirles a todos los amigos que nos han llamado que nos pondremos en contacto con ellos para profundizar un poco más ¿Ganadores? Tenemos cinco ganadores esta noche Ginés Martínez de Córdoba Raquel Sánchez del Facebook Mariluz Pérez Pon del Facebook Juan Antonio González de Sevilla y María José Toro de Barcelona Es decir el número de Whatsapp que tenemos pedir disculpas a Ramón Álvarez la semana que viene haremos ese recuento y el número de Whatsapp Podéis poneros en contacto con él a través de Whatsapp en el 652-03-5934 652-03-5934 No tenemos más tiempo Gracias Rosa Hasta la semana que viene Nos seguimos viendo Y por hoy terminamos dando las gracias a unos cuantos amigos que han venido a vernos y a toda esa legión de personas que nos escucháis en directo en Radio 1 y Radio 5 y a todos los que nos descarguéis a lo largo de la semana gracias por ayudarnos a llenar este espacio en blanco Volvemos en 7 días Hay más misterios que queremos investigar juntos Y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigas en esta sintonía un poco de música para los que estáis casi a punto de dormiros Ha sido un placer estar juntos Nos vemos en 7 días Cuidaros ¡Gracias! ¡Gracias! El espacio en blanco se cierra por hoy Gracias a todos por acompañarnos en 7 días más misterios aquí en Radio Nacional Para todos ¡Feliz semana!